Hola, posiblemente por última vez, a pizas... ¿sabes qué? Dejemos la intro de nuevo. Tenemos que hacer el jefe final, pero antes quería repetir algún nivel para conseguir cosas que me faltaran, lo que pasa es que... No sé qué grado de mentira va a ser. Quiero repetir el primer nivel para conseguir rango S, por lo menos eso seguro. Incluso más si puede ser. Y luego me falta un nivel que conseguir un ingrediente normal, por lo menos. Pero me parece que los ingredientes secretos en algún nivel lo voy a dejar por hoy, porque si no a lo mejor nos vamos a extender mucho. Que aún hay que hacer el jefe final y todo eso también. O sea que... Vamos a completar algunos niveles y ya veremos. Repetiré el primer nivel muchas veces. Voy a completar el nivel ese que me falta. Un ingrediente que no sé cuál es. Vamos a buscarlo. Y pizas. Pizas para todos. Pero el juego, como ya digo, es muy rejugable. Hay un montón siempre de objetivos optativos que hacer. Hay misiones por cada nivel que eso sí que ni siquiera he mirado qué es lo que tenía que hacer en ninguno de ellos. Pero bueno... ¿A dónde voy? Dejadme mirar, porque sé que me he dejado un ingrediente. No recuerdo si fue en el cuarto o en el quinto piso. Pero todas estas movidas... Acabo con John Guter antes de dos minutos. Esto se podría hacer. John Guter va a ser el nivel que voy a repetir, que es el primer ICO. Qué fácil. Consigue un combo de la 29 o más. Supongo que esto lo tendría que hacer para hacer el rango cheto guay de todas maneras. Muchas cosas que no he hecho. Sí que he hecho cosas en ICO, me falta uno. Mata a una rata utilizando una bomba lanzada por un enemigo. Ah, sin cogerla yo. Interesante, vale. Pues siempre las cojo yo y las utilizo para matar a las ratas, que es la mecánica del nivel. También podría repetir algún jefe de estos... Hacerlo con rango bueno, porque al fin y al cabo... Irónicamente, a lo mejor el que podría repetir es el... El último. El pepino falso. Por algún motivo los ataques los veía bastante, bastantillo bien. No recuerdo cómo se salía de este piso por aquí. Me falta un ingrediente en alguna parte. Ahí están todos. En el ordenador puedo mirar. Espera un momento. En los ordenadores que hay por los lados estos puedo mirar las cosas de mirar. El problema es dónde está. Tío, encontrar los secretos. De verdad que algún día me gustaría ponerme a hacerlo. Pero ya digo, no a lo mejor así en live stream, porque va a ser mucho repetir todo el rato lo mismo. Pero definitivamente... Quieto. Tú me dices las cosas. Los cinco ingredientes están aquí en todos, vale. Voy a buscar estos directamente y ya está. Al final de cada piso. Los ingredientes están. No, pobrecito Sneak. Vale. ¿Cuál nivel es ese? ¿Cuál nivel se supone que es ese link? Me falta el ingrediente secreto en dos. Pero me falta un ingrediente normal en uno. Con engranajes. No es la nevera. No son las alcantarillas. No es la ciudad de los cerdos. Oh no, es el de los... Es el de Five Nights at Freddy's este. Aquí estáis todos. Es el nivel como de miedo, aunque luego al final te dan escopetas y que da menos miedo. Aquí es. No, es la fábrica. No, no es el de los animatrónicos. Creo que es la fábrica de robots. El de los animatrónicos está en el siguiente piso. Espero no haberme dejado ningún ingrediente normal. Es que he visto que tengo 290 de dinero y eso no es normal. Es la fábrica. Pues de la fábrica me acuerdo de menos 5. Han pasado ya dos semanas desde que hicimos la fábrica. ¿Cómo que es que tenga memoria para tanto? Espérate que ya no sé ni subir a las plataformas. Vale. Aquí era donde nos convertíamos en pizzas. Esa era la mecánica. Me faltaba... Me tenía que haber fijado la entrada, pero creo que me faltaba la salchicha. Así que ojos abiertos para buscar salchichas. Porque seguro que me la vuelvo a saltar porque soy así. Uy, no quería hacer eso. Mata a la rata, gracias. Eso es lo que tengo que hacer en otro nivel. Corre. No corras tanto. Déjalo. ¿Cómo se ha jugado a esto? No va a ser bueno para el último jefe. No recordar las cosas de recordar. No saltes de forma aleatoria. ¿Es malo? No había ninguna mecánica rara que hacer en este nivel, ¿verdad? No quería coger eso. No había que hacer en este nivel nada raro para conseguir los ingredientes. O sea, de esto que luego puedes a lo mejor no conseguirlos y la lías. Es irónico. No estoy dándole al botón de correr ahora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Maravilloso. Cuando haces el giro no puedes cancelar de ninguna manera y ya estás condenado. Por favor, no saltes tanto ansia viva. No estoy corriendo. Gracias, Dios. Es que le cuesta mucho parar. Para. Aunque de todas formas, como ya digo... Ah, vale, es verdad. Esto es la parte del final que descubrí antes de tiempo. ¿Cómo descubro esas cosas en los niveles? Pero luego no descubro dónde están los secretos de verdad. ¿Sabes qué? Me parece que la salchicha puede ser que se consiga la vuelta. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Este nivel, este nivel, ya recuerdo que es... Aquí había... No, creo que estoy pensando en las alcantarillas. Aunque puede ser que aquí también hubiera una corriente de agua que te obligaba a destruir al John Guter. El ingrediente secreto que lo conseguí. Porque recuerdo esa puerta. Y me parece que si hacías una segunda vuelta puede ser que había otro camino alternativo al que podías ir. Que no he mirado tampoco dónde podría estar el este secreto. Suena estar en orden, ya lo sé. No, no es el segundo ingrediente. Me falta la salchicha, que es el cuarto. Creo que me falta el cuarto ingrediente. Casi seguro que es el cuarto. Porque es... Mierda, ¿cuál es el orden de los ingredientes? ¿Es queso o no? Ah, vale. Esto era un secreto, perdón. Y creo que ahí a lo mejor hay que hacer algo que no descubrí la otra vez y tampoco la he descubierto esta vez. Voy a darme prisa pero de forma moderada. Ah, es verdad. Uf, cuidado. Antes de entrar por puertas desconocidas... No, entra por la puerta. Creo que la puerta es optativa. No estoy tan seguro cómo optativo va a ser esta puerta, ¿sabes? Puede o puede que no la haya cagado. ¿Tú qué eres? Amigo, eso era para el conserje, vale. Luego, ahora, si fallo, es posible. Tengo que saltar esta mano, me parece. Espera, no. También puedo hacerlo así. Ya está, arreglado. Creo que no es así lo que querían que hiciera. Hay una forma más rápida de hacerlo, pero no me sale. Uno de estos días... Saltaré en el momento de saltar. Vale. Tomate. Creo que tomate es el primero, aunque puede que el primero fuera el queso. Pero me he saltado un camino por huevos. Me he saltado definitivamente a un sitio por donde tenía que haber ido. No sé yo si no estaría el ingrediente ahí. Aunque creo que me falta el cuarto ingrediente. Porque conseguimos la piña y es como... No, me falta la salchicha. Casi, casi seguro. A ver, ¿tú quién eres? La salchicha. Pues entonces creo que me falta el queso. No, espérate un momento. El orden no es champiñón, queso. Ni siquiera he conseguido el champiñón. Ojo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde me he metido? Ahora me parece que el orden es champiñón, queso, piña. No, perdón. Champiñón, queso, tomate. Salchicha, piña. Posiblemente. Voy a completarlo de todas formas para acordarme. Para que cuenten los ingredientes nuevos, ¿debes conseguirlos todos a la vez? No, pero los consigo todos, yo qué sé. De todas formas están por orden. Porras. Qué John Gooder más rápido. Me he saltado un montón de cosas entonces. Creo que tengo que ir por el camino que he dudado si era optativo o no era optativo. Y si era optativo. No recuerdo si necesitaba conservar la transformación para algo o no. Porque hay un tío para test transformarse aquí. Corre. Bien. Bien. Y cómo me salte, si me salte la salchicha, cómo me la salte, si está súper descara. No recuerdo lo que hice en este nivel. Pensaba que me acordaba, pero no me acuerdo de nada. ¿Ves? Míralo, es la piña. Me he saltado los dos primeros ingredientes. ¿Cómo es posible siquiera? Yo creo que esos sí que los conseguí el otro día. Va a haber que repetirlo. No se ha visto. Quiero girar. Juro que quiero hacer esto en alguna ocasión. Pero no me sale. ¡Ay, Dios! El Papa está escondiendo ahí un secreto. No quería subir, porque realmente me da igual el secreto. Ya que no lo voy a conseguir ni de Blast. Mal momento. Poco a poco, al final, va a ser lo mejor. Si hubiera tenido la transformación, eso se hubiera hecho mucho más rápido. Esto es el final ya casi. Tengo que repetir el nivel. No hay duda. Ah, qué mal volar. Ah, qué mal volar. Llévame. No me sale. Corre. Ah, amigo. ¿Aquí no había un ingrediente? ¿O solamente eran puntos? Aquí está la segunda vuelta. Qué raro que me dejen hacerla con 50 segundos. Normalmente no suele aparecer. Vale, interesante. Pero no es relevante ahora mismo. He cagado esta... Esta de todas formas. Por lo menos tengo la segunda vuelta detectada, aunque este nivel no lo ve. Rango B, por Dios. Qué triste, qué mal. Me faltó... El queso. De todas maneras, me faltó el queso. Es el segundo al que me faltó. Pensaba que me faltó la salchicha. Es posible que en otro nivel me haya faltado la salchicha y esté recordando eso. De todas formas, quiero... No, no puede ser. Solamente me falta un ingrediente normal, creo. Vamos a ir con tranquilidad y buenos alimentos. Tíramela bomba. Tíramela, 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 tíramela. Que me la tires. Mierda. Tíramela, tíramela, tíramela. Tíramela, tíramela, tíramela. Porra. Aquí. Gracias. Lo que he dejado de hacer es uno de estos días. Dame impulso, gracias. Dios. Tío, no sé por qué me da por saltar en momentos que no... También. Se me va a esperar. Es una forma de hacerlo. A ver. Lo primero. No sé si pasé por la parte del... Sí, sí, hay que pasar por la parte de la izquierda, que era... De la derecha, quiero decir que era que no. No sé si pasé por la parte de la izquierda. A ver. No recuerdo, por cierto, cómo llegar hasta luego La habitación del conserje Un minuto, ahora ¿Cómo me salté esto antes? Vale Champiñón encontrado Ahora el queso Y el queso estoy casi seguro donde es O sea, si es que es literalmente Yo creo que me salté el camino De la misma forma exacta Oh Por aquí no Por aquí Tío, es que es difícil distinguir por qué parte va a ser optativa No, yo veo una puerta y digo A ver, te transporta a otro sitio Será un desafío Qué tontería Ahí estaba el queso todo este tiempo Ahora, de todas formas, me gustaría volver a entrar al ingrediente secreto Para hacerlo todo en una misma partida Que me da una puntuación decente Más o menos Pero el ingrediente por lo menos ya está hecho Eh, he frenado cuando había que frenar No me lo puedo creer Eso es lo que quería haber hecho antes Como 27 veces que lo he intentado Y al ojo como se llega También podríamos intentar conseguir el ojo Pero eso es en el camino de vuelta Que hay más presión Pero de todas formas Sé donde hay dos secretos No sé donde hay tres secretos Como siempre Uno me esquiva Antes de nada Bueno, espera Tranquilidad Y buenos Pizas Ay Dios No me voy a fijar en una miniatura de cuando O sea, en el monitor de arriba De cuando pepino es una pizda Vale Ahora sí Es momento de pizza Esta parte se hace mucho más fácil Siendo pizza Por favor, salta Padre ¿Cómo está? No te metas en sitios donde no es Ingredientes conseguidos Ahora me falta No cagarla mucho Llegar más o menos rápido Ay Dios He perdido el poder Menos mal Justo en el momento indicado Espera Espera El cura está escondiendo el secreto Mal sitio para hacer eso ¿Cómo? Por aquí se ve un camino Lo oscuro Hijo de perrilla Vale Lo que pasa es que esto no para Ah, sí Sí, para el crono Mira, un secreto más Lástima que he perdido el combo Llega buen combo A tomar Por saco Buen trabajo Otra vez Se me olvida que después de pegar el tortazo Puedo volver a saltar Que para No morirse Pues a veces está bien Matalo Cuidado Vale Ahora sí Ah, no Ahora no Ahora definitivamente no ¿Por qué voy corriendo aquí? Esta parte no se puede hacer corriendo Ah, espero es que a lo mejor podía haber estado transformado ¿Cómo puedo llegar aquí transformado? ¿No había un cura antes? Y por cierto El secreto tiene que estar aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Era por aquí Por donde tenía que estar La entrada, ¿no? Al 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 ingrediente secreto Porras Creo que me he saltado el ingrediente secreto A lo mejor me podía saltar El cura Puede ser Ignorando eso Espérate que creo que estaba por aquí Me alo Vale Nada Me he acordado Me he acordado Me he acordado Pita loco Pequeño fallo técnico Entra en la puerta correcta Gracias Por lo menos Que no se diga Ahora sí Me he acordado Que es que había relojes Donde no tenía que haber Porque había que pasar Del este La A está prácticamente garantizada Consiguiendo todos los ingredientes Yo creo Y el ingrediente secreto La S ya es otra cosa Vale Una cosa menos El problema es ¿Cómo se cambiaba de piso? ¿Me he dejado yo algo por hacer En este último piso? En plan ingredientes normales Los ingredientes secretos Me parece que no los voy a hacer Voy a volver al primer Voy a volver al primer mapa De todos ¿Dónde está el personaje Que me dice A lo mejor es que aquí no hay Lo que me falta por hacer o no Estos son los En general Las estadísticas Vale Los ingredientes normales Están conseguidos todos Me faltan Me faltan un puñado De ingredientes secretos Tío Es Muy Toca narices Pero bueno Vamos a Volver Para atrás Me canso De volver Para atrás Esta es una forma Más rápida De volver Para atrás Ya está Por lo menos Los ingredientes Normales están conseguidos Que si no Estaba feo Ahora quiero hacer Un rango S Por lo menos En el primer nivel Eso no es un nivel Es el tutorial En el primer nivel Así que voy a tener Que apretar el culo Primero Partida de prueba Recordar Donde están Los secretos Porque creo que Hacen falta Los tres secretos Para el rango Bueno Entonces Los tendré Que conseguir Vale Aquí hay un Ingrediente Que son 100 punticos Que no sé yo Si merecen ni la pena Porque hay que Conservar el combo Durante todo el nivel Eso no es un secreto Vale Oh no Estos tíos Me van a cortar El combo Como si lo viera Necesito ir Más Corriendo Nada por aquí Eso no es un secreto Tampoco Ah Porras Ajá Ahí hay un secreto Vale Recordémoslo Hostia Una cosa Si Fallo el secreto Una vez Pierdo el combo ¿No? Porque necesito el combo Joder Si quiero hacer el rango Guay Voy a tener que no correr En este secreto Aunque me duela ¿Qué hago? Espero que el secreto No me la nie Vale Esto es un secreto Me faltan dos Ahí no hay nada Vale Por cierto He colocado la cámara En el sitio que no es Ahora que lo pienso Estoy delante del combo Fallo mío Vale Ahí arriba Es el ingrediente Secreto Que se hace a la vuelta Y tú no Eras un ingrediente Normal me parece Este nivel Va a haber que hacerlo Varias veces Lo digo ya Para conseguir Las cosas De conseguir Tu padre Mamón Lupilila Gracias Lupilila Por la raid Estoy queriendo Hacer los secretos No Estoy queriendo Hacer rango S O rango P Lo que pasa Es que he vuelto Al primer nivel Y no me acuerdo Donde estaban las cosas Dame 0,5 segundos Estoy seguro De que me acordaré De algo Aquí no hay nada Tío Esto lo hice la primera vez ¿A que sí? Mirad en todos los rincones Y luego no había Nada Vale El segundo ojo Está aquí El segundo ojo Está aquí Si es que además He descarado Guau Espero no palmar aquí Con el desvío Que hay que hacer El conserje Está aquí además Bien Bien Buena Y Y esto es John Wooter Me falta un secreto Me falta un secreto Me falta un secreto No recuerdo si se hacía La vuelta Pero no me suena Que se hacía La vuelta Eso es malo ¿Dónde pijo Estaba El tercero El segundo secreto No sé cuál me he saltado Bien Mirad en todos los rincones No, no estoy loco Es una conspiración Entra por favor Tengo medio rango Ah, macho No he llevado mal rango Si consigo Que no me peguen Los tontos De los Tenedores Amigo Quieto Quieto Camino distinto El secreto Tiene que estar aquí Es que Mirad en todos lados Lo juro No estoy loco Miradlo Vale Que no cunda el pánico Sé dónde están Los tres secretos Sé dónde está El conserje Sé dónde está El sitio Del ingrediente guay Buen trabajo Del ingrediente secreto ¿Se podría hacer Interrogación? Nunca he intentado Hacer un rango Ah, vaya Ese ni nada En este juego O sea que Pudiera la cagar No sé si voy a tener Tiempo en esta Para una segunda vuelta Ups Por estar Golimeando Tío, ya va A velocidad Es mentira Lo que me cuentas No me va a dejar Hacer segunda vuelta Ya siquiera que no Ah, pues sí me deja Ah, pero es que A lo mejor Hacen falta El ingrediente secreto Y por eso Algunos niveles No me salía Con esto A lo mejor Puedo hacer ese Aunque sea No tengo el combo Pero claro Para hacer la ese No hace falta Intentémoslo Aunque sea Aunque esta no es la De verdad De verdad Esta era la prueba Para recordar Las gosicas Siempre que no me pille pizza Féis Baja 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 Cuidado con estos Que son unos mamones No 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 es por aquí Las escaleras Vale Da igual Esta ya es en serio Vamos a intentarlo No puedo perder el combo Tengo que hacer todos los secretos Tengo que conseguir Todas las cosas De conseguir Vamos No se ha visto Aún se puede hacer Estos son puntos A lo mejor influye No has visto nada No me cojas Tío No se porque Estoy pegando más A la gente Y no tengo la velocidad Para hacer esto Aunque no es importante Ahora mismo Aún Cuando pierda el combo Es cuando tendré un problema O sea Por lo menos El rango P No lo voy a poder hacer Aunque a lo mejor Sería bueno hacer El rango S Primero Para que se vea No hemos llegado A ver la animación Del rango S Aún nunca Me ha podido la presión Ah menos mal Que hay un secreto aquí Si coges ingredientes El combo se restaura Menos mal Porque estaba ahí Amenazando Por los pelos Pero no he perdido el combo Corre Si rompes cualquier cosa O coges ingredientes El combo Deja de perderse O sea Deja de bajar Durante un momento Voy a matar a esos dos enemigos Porque he perdido toda la velocidad No voy a poder llegar A hacer esto Dirección No 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 Tú no Tú no Te odio Macho Los tontos del tenedor Siempre pienso que tengo velocidad Nunca tengo velocidad Ah por el rango S Que no importa el combo Para el rango S Pero el rango P macho Es que es chungísimo La gente que se hace el rango P En todos los niveles Es como tío Las horas Me vale Da igual Mátalo Se lo merece Por llevar el tenedor Te juro Que esto a veces Va en la dirección Que no le digo yo Que vaya No es culpa mía Es un complot Del gobierno Conseguir todo el combo Va a ser difícil También aquí estoy Recorriendo partes Que no es Estrictamente necesario Hacerlas A ver si pierdo más tiempo Para la segunda vuelta Aunque bueno Esta segunda vuelta No es la más exigente Los tenedores Ojalá Los prohibieran A partir de ahora Es ilegal Usar tenedores Ah Creo que para hacer el rango S Necesito también El ingrediente secreto Entra tío Porque odias las puertas Y ahora corre Como alma Que lleva el diablo Pero sin olvidar Los secretos No llevo la velocidad Bien No le he cagado En ese salto Importante Baja 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 Vamos a llevarnos bien Tengo un minuto y pico Si se puede hacer La segunda vuelta El rango P Bueno El rango P Hacer la segunda vuelta En War A lo mejor No es tan difícil Porque como El tiempo lo va sumando Poco a poco siempre Creo que a lo mejor Sería factible Hacer una segunda vuelta Pero no es que lo vaya a hacer Es mentira Pero quiero por lo menos Rango S Por tenerlo No por otra cosa No me hace falta para nada Pero por otra parte Me hace falta Mierda Veo olvidar el camino Y si Es ligeramente más directo Que no hay por abajo El tiempo va a estar Un poco pegado aún así Eh Eh La S Está por ahí tentando Corre Para delante Por Dios Deja de subir paredes Pero esa S No está garantizada Porque voy al fin y al cabo Perdiendo puntos En la vuelta atrás Vale Sube Baja Esta es la buena Esta es la buena Para el rango S No para el rango P Pero bueno Corre ¿Por qué me paro? Me gusta liarla Que maldigo Y a tus 100 padres No Las paredes Son malas Porque estoy subiendo Ahora todas las paredes Del mundo Le he dado para arriba Le he dado para arriba Pero me ha hecho Como le he dado para arriba Y hacer la coña Ha hecho la super coña En lugar de Entrar por la puerta Da igual Lo que queremos Es el rango P No el rango S Nadie usa la mofa esa Voy a romper esto Para luego Venga Esta va a ser Definitivamente La buena Son 100 puntos Los quiero Para el rango S Me gusta subirme A las paredes Cual Spiderman Ya velocidad Tío A mi no me engañas Da igual No pasa nada Esa la desprueba también Y quien diga Que no miente No te olvides De los secretos Una de estas Me la voy a saltar Ese secreto No sé por qué Se me olvida siempre Bien Creo que no me hace falta Matar a todos Todos los enemigos O sea que si dejo A esos dos ahí Tampoco pasa ni media ¿No? Lo importante Es no perder el combo Que es complicado Da igual El ingrediente de arriba Me ha salvado el combo Estás tirando los plátanos En direcciones incorrectas Yo recordaba Que podía pasar Corriendo toda esta parte Vale Creo que no he perdido el combo Da igual Da igual Da igual Lo bueno Que la primera parte No hace falta ir rápido Hola Tienes que morir Gracias Te maldigo Aquí también Porque sí Por ahora no me ponen Que tenga el rango Pero creo que es por el ingrediente O por no haber hecho Tantos puntos Frena Frena Loco Vale Vale El combo sigue De alguna manera Espérate que ahora no voy a hacer Ni rango ese De alguna forma O algo así Malditas paredes Tienes ganas De escalarlas Siempre Eh He diveado para abajo Es la primera vez que lo hago En millones de años Ignóralo Tenemos para rango P Ajá Digo Normalmente lo suele poner En cuanto tienes los requisitos Para el rango ese Si no has perdido el combo Corre Corre más No ¿Qué hago ahí? Mi combo Mi querido combo Tío 30 segundos Voy muy lento Yo creo en la segunda vuelta En la primera vuelta A lo mejor Baja por favor No vamos a tener un problema Sabía yo Nunca me acuerdo de ti Aunque luego siempre me acuerdo De tu padre No he visto nada Hay que hacerlo Hay que hacerlo Por lo menos uno Aunque al final No hemos visto el rango ese El rango ese pone perfect Y ya está Eso de mantener el combo Es una jodienda Y ya está Por lo menos ¿Sabes qué? Por lo menos podemos decir Que lo hemos hecho Creo que lo he dado para arriba En lugar de para el lado Vamos a ignorar esto La animación está chula Jefes Los jefes también puedes conseguir Rango P Si no te pegan Ninguna 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 vez Y creo que lo voy a intentar hacer Si no me sale con Peppermann Lo voy a intentar hacer Con el pepino falso Creo que de alguna forma Se puede hacer Pero Peppermann Por lo menos es medianamente Predecible Quiero hacer Quiero hacer parries Es una manía Que he cogido ahora No lo uso nunca En los niveles normales Aunque tiene más sentido Para los jefes también Madre No debería hacer esas cosas Pero las hago ¿Por qué me pongo debajo suyo? Ya no sé ni a qué le doy Vamos Esta es la buena Ya lo veréis La segunda fase Lo que pasa es que Lo malo de Peppermann Entra mucha mierda Por ahí en el nivel Empiezan a caer Estatua del cielo Empiezan a caer Un montón de polleces Por ahí Y la fase En esta fase En la que tienes que pegarle En el aire Se me da regular solo Se me va fatal Ahí no llego ni pa' Dios Bien No voy a poder hacerlo de una Vale Ahora tengo que hacer lo mismo Mientras hay un montón de mierda Cayendo del cielo Pero creo que Si me he pegado una vez A lo mejor si me he pegado dos veces Todavía hago el rango ese Tío ¿No estás haciendo lo más rápido que antes? No vale No vale Que te den Te habías olvidado que sé hacer parries Voy a morir Porras Lo intentaré con un toque Porque a lo mejor es rango ese Oye Por lo menos se ve el rango ese Qué mamoncio Me has arrinconado Ahí sí que tenía que haber hecho un parry Espérate Arrambla Gracias No Ya la he cagado La he cagado muy mucho Esa parte va a ser chunga Los dos últimos toques Oye 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 Colega No te flipes Tengo que dejar de arrinconarme Es una cosa que me gusta mucho No No Uff Me lo he esquivado Así lo voy Venga Pepperman Tienes miedo No sabes Ay Perdona Pensaba que era cuando rebotabas Un toque Un toque A lo mejor hasta dos toques todavía es rango ese Qué mal Dos toques Cuidado con el otro Dos toques solamente en la primera fase Mal rollo Antes me lo he hecho sin ninguno Casi no me lo salto ¿Por qué voy hacia él? ¿Por qué voy hacia él? ¿Por qué siempre hago todo eso? No Rango A y rango S no es toda la vida Porque a veces he acabado con toda la vida Pero después de haber cobrado varias veces Y me han dado rango A o rango B No es acabar con toda la vida Es literalmente el número de toques que te pega el enemigo Yo creo que es el único factor Estaría bien recordar en qué fase estoy Porque siempre me pongo debajo suyo Eso es Vale, ahora son los rebotes Cómo me gusta la puñetera esquina ¿Puede que el tiempo influya? Creo que no Creo que es simplemente Que no te pegue Me parece que es el único factor Por lo que tengo entendido No es que lo haya hecho nunca Pero eso creo Nunca me acuerdo Cuando va a hacer la cula Vale, bien No Un toque Tengo una manía de meterme debajo suyo Tío, es que no puede ser Si voy rápido hacia la estatua Lo puedo hacer Pero tengo que saber Dónde va a salir la estatua Solamente me ha dado un toque Hijo de Dos toques Como iba diciendo La estatua me cuesta verla Rebotes Que es la peor fase del mundo Está toda otra vez Está muy lejos Vale, última fase No, 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 no No Cancela Hay que darle más toques A estas estatuas Me ha pegado cuatro putas veces Porque esto no ataca Padre Voy a tener que esperar una vez más ¿Qué me ha pegado? ¿Cuatro o cinco veces? Creo que cuatro No sé si va a ser rango ese Ese último toque no me tenía que haber pegado Seguramente sean dos toques rango S Tendría sentido Con mucho dos toques Puedo hacer Pepperman lo tengo controlado Más o menos Pero es que a las estatuas De la segunda fase Hay que pegarle dos veces más No puedo hacerlo Antes de que corra hacia mí Lo tenían Lo tenían pensado Porque me parece que son Tres toques a las estatuas En la primera fase Pero luego son cinco O algo así En la segunda No me da tiempo Como siempre Pienso que todavía falta Una fase de la anterior Y casi me la como Voy a morir Porque me gusta Ponerme pegado a la pared Vale Ahora va a hacer la culada Ponte en el medio Y ahora el rebote Y no llegó Me tengo que poner también en el medio Porque así el rebote va más o menos al medio Y lo puedo pillar bien Cuidado con la estatua de arriba Hablando de estatua Tres toques Son tres toques Sin duda El primer Ni un dos Tres Fácil y sencillo Es en la segunda fase Son cinco Me parece O seis Va más follado también En la segunda fase Al volver No Estatua Estatua mala Y ahora va a rebotar Cuidado Vale No rebotar Cula Pero en medio En medio estamos bien En medio estamos bien ¿Qué hago? Vale Mientras no saquen muchas estatuas De estas coñonas Véase Ja Perrao Spamea Puedo hacerlo Creo que son seis toques Un toque Siempre que consiga pegarle Ese último No quería decir nada Menos mal Que putadilla Debería ser rango ese Me conformo con rango ese Pero lo podía haber hecho Por lo menos Por lo menos El rango ese Perfecto Pero no tan perfecto Porque me pegó La estatua del cielo Que estaba en el Justo en el sitio exacto Una lástima Pero me conformo con la ese También se puede hacer rango P De nuevo Si no te pega ninguna Ninguna vez Pero Tenemos más jefes Que matar Y esta Es que no voy a repetir El resto de niveles Porque va a ser mucho Sobre todo para encontrar El ingrediente secreto ¿Me puedo morir? No, no Era rango P La estatua que cayó del cielo Y digo No puedo esquivarla Está él por un lado La estatua por otro lado Y el tío del suelo En el otro lado Estaba arrinconadísimo Voy a hacer Si lo encuentro No me tenía que haber metido aquí Falso pepino Una vez Porque falso pepino Se me dio extrañamente bien Para ser el cuarto jefe Y sin embargo Luego no sé saltar Entre dos Plataformas Si solamente Supiera encontrarle Ups ¿Dónde está Mi falso pepino? Aquí ¿Rango B? Pues al principio Se me dotó bien Pero cambia Sabía que esto tenía que correr Cambia Cambia la intro Cuando ya sabes Que es un pepino falso Ah Espera Espera Recordemos 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 El primer toque gratis No le he pegado Tiene que darle dos veces Ah porras Ahora me tengo que acordar De las cosas ¿Cómo te pegué yo antes dos veces? No sé Se debió quedar buggeado Que no se movía al principio Porque le pegué dos veces El otro día Vale Ya he pillado más o menos El ritmo Dios Que estaba súper mal Al principio Tú eres el de verdad Vale Haces la rana Y luego te puedo pegar Creo que tengo que pegarle dos veces Antes de poderle pegar el toque de verdad Madre mía ¿Qué estoy haciendo? Corre Sí Creo que aquí subirse a las paredes Será bueno No es tan bueno El otro día Yo creo que de alguna forma Le pegue Cuando no debía poderle pegar Pero bueno Porque yo recuerdo Que él quitaba un toque de vida Nada más empezar Ese quedaba como parado Debió ser un bug No recordaba que girabas en el aire Cómo me gusta rinconarme No sé cómo hice esta parte El otro día Que me pareció fácil Ajá Vale Esto sí que se ve venir Ah ¿No sabes corriendo otra vez? ¿Cómo se me dio tan bien el otro día? Ahora se me está dando como el culo He olvidado completamente todo No No se me dio particularmente mal Pero este tío se me dio bien Joder ¿Qué más se me está dando? Voy a ver el combate entero Tío No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Esta parte da igual ¿O sea caso? ¿O sea caso? Fatal, fatal, fatal Esta parte es la que puedes hacer así saltar a la comba macho y sale perfecto Sale perfecto si empiezas a saltar en el momento que hay que saltar Creo que vamos a ir al jefe final Madre mía, pero pinta mal la cosa Se debería pegar al principio de todas maneras, eso sí Esto si lo haces calmado Se ve venir No sé por qué empieza tan mal ahora Esquivar justo al final cuando saltan estos Yo creo que es la clave Ir para un lado y luego para el otro Vale Vale, vale, creo que lo tengo Lo que pasa es que la segunda fase que van a aparecer más grises Es cuando se va a liar Ok Utilizar el ataque para esquivar Está siendo la clave Yo creo Ay, qué susto Pensaba que ibas a seguir saltando O alraneja No Le da a esquivar, lo juro Un toque Salto como 10 años antes de lo debido Me ha dado dos toques ¿Por qué? No le pego Se me quedó mirando Es esto No hay que mirar dónde están los enemigos Hay que saltar de izquierda a derecha A lo mejor tuve que tener que correr también Ah, vale Esta fase es fácil No voy a conseguir mejor rango en este A lo mejor consigo rango A Pero ya Nah Estoy jodido No me fijo que el error cambia Ahora pone pepino, pepino, pepino Ah, es verdad La segunda parte realmente es más fácil Porque tú le puedes guiscar Mientras están los enemigos haciendo O sea, las rondas son todas a la vez Es una combinación de ronda gris más ronda blanca No me acordaba del detalle Y esto de alguna forma me parece más fácil Tío, podría hacerlo Solo es que es como uno de los juegos de trilero ¿Cuál es el de verdad? ¿Dónde está la bola? Fijarse dónde está el blanco Qué lástima Creo que podría Madre mía Menos mal que te he dado invulnerabilidad pegarle Ahí había cobrado Ah, cierto Había olvidado que esto era parte del jefe Buena Ni con esas Algunos lados no los puedes pasar corriendo Yo estoy seguro Tienen las paredes ahí Y aposta Con más intentos lo podría hacer Estoy seguro De alguna forma la segunda fase se me da mejor que la primera Pero en la primera la he cagado mundialmente Y tampoco me quiero extender muchísimo Porque todavía nos queda el jefe final Supongo Hacemos como que lo he hecho y ya está, ¿vale? Vamos a pasar al jefe Porque de nuevo no tengo Eh, puede hacer pepperman Que no Que a lo mejor pensaba que iba a ser Se me iba a dar peor que este Estoy yendo para arriba Estoy yendo para abajo Estoy yendo para arriba Vale ¿Dónde estaba? No, no, no Estoy yendo para abajo ¿Qué digo? No, ese es el tercer jefe No el cuarto jefe Nada, nada No he dicho nada Esto es el ascensor Y el jefe Estaba en alguna parte Pepperman A ver, Pepperman el problema que tiene Volvamos al secreto este Porque es la mansión Pepperman el problema que tiene Es que yo creo que Saca como más En su segunda fase Saca más enemigos a la vez Para estar fastidiando Que otros jefes Ahora Yo creo que es más difícil Vigilante Vigilante se me da muy mal ¿Cómo se llegaba al jefe? Me he vuelto a perder Están los accesos regular Me juraría que he visto antes La puerta del jefe Espera Espera Ya, ya, ya Ya lo he pillado A lo mejor si hago esto Amigo Vale Vale Me... ¿Cómo me...? ¿Por qué me sobran 90? ¿Cómo es que no es un número exacto Para acceder al jefe? ¿Estamos todos locos? Aquí se acaba la cosa, señores Mira la cara de pizza Mira qué cara de pizza Una se ha dado la vuelta Y luego sabes Ok Te pillamos en mal momento Vale Este combate va a ser turbio Ya hemos llegado a la cima de la torre La música de aquí Mola No te puedo pegar tal cual, eh Espérate Te he pegado Ahora me has pegado tú Vale, espérate un momento ¿Esto es Super Mario World? Es Super Mario World Entendido No me digan más Au Es Bowser del Super Mario World Eh, Dios Pepino cambia la animación Mierda Está más cabreado Como una rata Tengo que esquivar eso Una de estas veces Espérate un momento ¿Ese enemigo no me daba poderes? No, solamente huye Pensaba que era uno de esos Que tiraban las alitas picantes Y a lo mejor podía Tener el poder de fuego Contra Cada pieza de pizza No he esquivado ni una Pero cero Cero Voy a tener que hacer parries o algo O esquivar A lo mejor Como idea Era de prueba De prueba De prueba Pepino enfadado Tengo que dejar de malgastar A los masillas Que me tira Que me los está tirando De la nariz Por cierto Me acabo de dar cuenta Dios Siempre calculo mal Que El enemigo El ataque va a salir Delante mío No, encima mío Al del tenedor Si que voy a disfrutar Tirándolo Vaya Como os odio Ni nada No se ha visto Esa Completamente De prueba Definitivamente Toma por saco Tírame más de los Tírame quesos Los quesos no me importan Creo que No se puede mover infinito Hacia el lado De todas formas Cuando ataca Si estoy en la otra punta Si que se puede mover infinito No he dicho nada He mentido como un bellaco Ajá No Estaba Tenía una en la recámara No Estos no Ala Bueno Da igual Por lo menos No me pinchan Da igual Todo ha salido a pedir De Milhouse Estaba calculado Rata Ataca No Que alguien le ataque Dios Me está sacando enemigos De todos los niveles Rata Cuento contigo A ver si lo que cuenta Gustavo Es verdad o no Buah Que fallo Hay demasiada gente Tú Te maldigo Te pude mantener De todas formas Definitivamente Solo queda un toque No va a haber una segunda fase Como todos los restos de jefes Es mentira La mascota La mascota era Pizza Face Desde el principio Pio Uh Gracias Lo acepto A regañadientes Estoy utilizando Ataques absurdos Hay que matarle Y Creo que eso Me podía haber dado Pero ha fallado Todas Deja de venir A por mí Que me la cojona Vivo Quería esquivar Pero no lo he hecho bien Vale Los engranajes Te atacan Primera noticia He perdido Ah no No he perdido mi pistola Eh un momento Está Pizza Face Ahí arriba también Porras Voy a palmar Muy fuerte No veo nunca Los engranajes De verdad Completamente Se escapan De mi De mi visión Vale La primera fase Si no me como Todos los enemigos Es fácil Si no pierdo Mucha vida A lo mejor Se puede hacer No Pensaba que ibas A girar a la derecha No pasa nada Aún puede soltar El vida No es que vaya A hacer un buen rango En esta pelea Es la primera vez Que la hago Oh dios Esos son dos toques O ha sido un toque solo Da igual Paciencia Aprovecha los lanzamientos De los enemigos Que no va a haber muchos Que alguien Me deje Darle un abrazo Tengo una en la recámara Porras No has movido Rata No No rata Que tiro Enfadado No me saques De estos Que es trampa Lo veis como es trampa Da igual Reiniciamos el toque Me vale Que eso Que eso Porras Que fallo Cago en su Dos muertos Solo tengo dos toques Estoy jodidísimo Pero la música Se sigue molando Me pregunto Si podré No coger La pistola Pero Es inmune Si me hubieras La escopeta Otro gallo Cantaría Voy a tener que utilizar Mi técnica Contra Vigilante Parries Los parries Son la clave Recupero la vida No se ni como Oh no Ah vale Lanzan los tenedores Malditos tenedores Ah no No los veo De verdad Voy a palmar Voy a palmar No se porque me ha solto a vida Pero lo acepto Recañadientes Lo he visto esta vez Guau Ha fallado Muérete Vale ¿Cuál es vuestro tópico favorito De los juegos De este estilo Efectivamente Luchar otra vez Contra los jefes Dios Me han dado toda la vida De nuevo Excepto que ahora Estoy cabreado Porras vale Pero aún así Tengo que seguir Las normas del combate Jefesino cabreado El boss rush Dentro del jefe final Italiano local Demasiado furioso Para morir No sabía que podía usar a Gustavo Vamos Gustavo Ataca No he hecho ese ataque yo Pero bueno Da igual Está estuneado infinito Ataque Gustavo He dicho Ataque Gustavo Hacerse el rango P Aquí tiene que ser Jodidísimo Con lo largo Que es la El combate ¿Sabes qué? Ignoremos eso Otro noise No me acuerdo Tu combate Pero Ah Puedo usar a Gustavo También otra vez No He fallado Ataque Gustavo He fallado Voy a perder toda la vida Tío Ataque Gustavo Para arriba No ha funcionado Solo tengo que tener Un poco de paciencia Pero es que no puedo Me hasta la música No Matar Instintos Asesinos Creo que con Gustavo Puedo pegarle dos veces De una Pero ya va a dar igual Esta es la buena Este ataque No voy a llegar Si voy a llegar Madre mía Espero que esté la música Bien alta Vale Tengo que esperarme Pártele la cara Por Dios Me da igual Ah mierda Segunda fase Claro Esta es su tercera fase Con segunda fase No comprendo Estos ataques Son nuevos Era un toque Para cada uno Estábamos a uno Los dos Qué putada Hubiera quedado bien No tener que repetir La última fase No se ha visto Me puede La presión Da igual Da igual No pasa nada Lástima Lástima desaprovechar Proyectiles Podría haber usado Esa rata Fuera 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 Que hay mucha gente Bien No he cogido La vida Ni siquiera Vas a venir A por mí No sé cómo esquivarte Sé con una forma De esquivarte Mierda Ya está pudiendo La ansia Fuera todo el mundo Mejor que antes De todas maneras A mí la que mejor La parte que más me gusta Es la parte 2 La verdad La música de la fase 2 Parrish Es la solución A todos los problemas Spamea Como nunca Se ha spameado No quería coger Esa vida Los puñeteros Engranajes Tío Los detesto Vaya Me ha dado otro Ni lo he visto Te lo juro Qué cosa más mala Ay Dios Me he comido la pistola también No sabía que era una posibilidad Deja de correr tan rápido Antes no corrías tan rápido Voy a tener que Tener la vista fija En pizza face arriba Macho De verdad Porque los engranajes Me los como toditos Lo estoy haciendo peor que antes Pero está metiendo el turbo No dispare Para lo contrario Que está feo Venga hombre El rebote Qué mal Se me da la segunda parte Los engranajes Tío Me revientan Toda la pecha Tenía que venir Por delante Tengo uno en la recámara Tengo uno en la recámara Va a dar igual Agh Si acabo con toda la vida aquí De todas formas No puedo pedirle más La pistola Cuando la he lanzado Para atrás También me la he comido Un huevo de veces Pero es que hay demasiada fiesta Agh La estoy cagando Muy muy fuerte No Va pasando Esta era de prueba Esta vez no Esta vez no Menos mal Qué suerte Ahí hubiera cobrado Rata Tengo que esperarme Soy muy impaciente ¿Sabes qué? Ven a mí Si lo hago de esta manera Esperándome No quedándome En la esquina Puedo esquivar Lo que no puedo Es calcular Después del lanzamiento Nunca No tío Te estoy lanzando Un enemigo Quita del medio Quita todo del medio Mucha gente Espérate Calcula el ángulo De la hipotenusa Dios No quería coger eso Me ha esquivado No Voy a acabar Peor que antes Cuando se acumulan Los enemigos Te empiezan a liar Moriros todos Por favor Me da igual Que solo tenga Dos puntos de vida Puedo hacerlo Ahora ya verás Cómo voy a esquivar bien Todas No como antes Es mentira Ah no Me recuperan la vida Menos mal No puedo hacerle parry bien a eso Porque van a caer dos Espamea Como nunca has espameado El engranaje de nuevo invisible Entre todo lo demás He saltado Aquí no es Esa combinación es mortal Porque cuando vuelve Me lanza directo al engranaje De esta manera De esta manera exacta Me vuelve directo al engranaje La pistola Va a costar Después de todo Al final va a costar Con lo que lo teníamos Ya antes Tío Si es que estaba hecho Ha sido trampa Ven a mí Perdón Se me olvida pegarte Ah no cojas eso Vale da igual No creo que me mate En la primera fase Y como luego recupero la vida Va a dar igual Pero cuanto antes Hagamos esto Mejor Es la otra fase Con la que tengo Un problema Ven a mí Me sirve Me sirve Me sirve Deja de lanzar cosas Que tú eres muy pesado Me fallo Vale Ahora estoy controlando A la primera Deja de tranquilidad No sé cómo no me ha dado Hijo de pu... Muere Esta es la buena Ya veréis Lo tengo controladísimo Cuanto antes me das la pistola Te empiezo a disparar Vale Ahora estoy en un buen sitio No pasa nada Vale Si no me pongo al final del todo La pistola no me llega a dar Engranaje Engranaje Tío Eso me lo ha tirado Ahí Encima de la cabeza No veo los engranajes Son invisibles Hijo de... Vale Tira una bola Floja Madre mía No Esta vez no Esta vez no Te estoy viendo Piensas que no te estoy viendo Pero te estoy viendo Me lanzan ahí las bolas curvas Con nocturnidad y alevosía Esta parte Los rejefes los puedo hacer Sin que me toquen creo No puedo quedarme en su lado Porque me mando hacia la esquina Contraria Que me lo ha hecho antes un huevo De veces tirándome justo Hacia el encranaje Reventar Destruir Y lanzar Gustavo Si se Tercia No hay pruebas ¿Por qué voy hacia la bomba? Gustavo 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 Te necesito Que mal Para que no te olvides Que puedo hacerlo Es altao Por favor No puedo perder tantos puntos de vida aquí Corre No se si voy a llegar Menos mal Me deberían dar un gorro Gracias Necesito recuperar Esos dos puntitos de vida La última fase me pilló Súper de improviso Uno de estos días Tengo que interceptarle Gracias Que ahorro mucho tiempo Vale No se ha visto Ahora sí que es la buena Ah, es verdad Me había olvidado de ti Por si acaso Un toque Dos toques Y fiesta No vas a tirar nada Gustavo está OP Lo que pasa es que a veces Ir a cogerlo Es traicionero ¿Qué hago? Muérete por favor Ocultemos la vergüenza De haber fallado ahí No comprendo tus ataques No, he fallado Que no te rías Que te parto la cara Colega Estoy muy loco Ha fallado Ha fallado mono Ah, casi me la lía Ay Me había olvidado El parry Tiene más fases Joder Es demasiado rápido Tengo que ir ahí A lo loco No le quedaba un toque Antes entonces Pero puedo hacer Como que sí No ¿Cuántas veces Piensas atacar? Mamón Todas las que te voy a atacar yo Qué tío Ahora sí Que pepino Enfadado O sea Acaso Y ahora sí Que ya estaría Excepto Que toca huir En todos los niveles Hay cuatro O sea En todos los periodos Hay cuatro niveles Y en este también Ah Es la misma música Que guerra ¿Verdad? Le he dado Le he dado Dame la escopeta Vámonos De aquí Las torretitas Corre Corre Por cierto Si hemos destruido A Pizza Face Si fallamos el tiempo ¿Qué pasa? Ah no Mi pistola Van a usar todas las mecánicas En este nivel Por cierto Pero todas Oh dios Santa Tú no Supongo que se Ah es el tiempo Para que se derribe La torre O sea Que yo creo que va a ser Fallo automático Por cierto Por cierto Por aquí no es Yo no sé si lo habéis fijado Pero era muy descarado Estamos recorriéndonos Parte del nivel Que estamos recorriendo Son las Son los lobbies De los niveles Que si os fijáis Tenía Se veían ahí Las siluetas De John Guter Y cosas Y ingredientes Por ahí Como para recoger O sea Era muy descarado Eh Los aliens Este por cierto Muere Por cierto Corre Tortuga ninja Sabes que Tú te vas a quedar En la torre Para morirte Por listo Pan Uno de estos días Me agacharé En esas cosas Siiii Salami Corre Salami Uy Mi personaje favorito El Salami Vale También hay Copetes Se ha roto Con eso me vale Quítame Este nivel Es casi Dale para el lado Y que ocurran Las cosas que quieran Ocurrir Cuando ya te darás cuenta De que está pasando Vale Estamos en otro De los lobbies Se me da mal Recorrerme Esta parte Del lobby Normal Por favor Por favor Llevamos un poco De orden Gracias Oh no He rescatado Adeno Y se podía haber Queda o no Pasaba nada Corre Que quedan Dos minutos Vale Pero esto ya es Casi el primer lobby ¿No? Esto es estética Del primer lobby No puede quedar mucho ¿Se puede hacer Una segunda vuelta? Seguro que se puede Hacer una segunda vuelta Golf ¿Por qué? Primo Burr Chupaos Esa Vacas Y ahora está Ah no No estamos en la guerra Estamos en el En la costa pirata Otra vez Con el pirata Bombardeando Tendremos que rescatar A Peppermann ¿No? Nos falta Ah no Vigilante Todavía No estábamos En estética De segundo Estábamos en estética De segundo piso No de primer piso Dios ¡Ah muerto! Tenemos a Mord Chicos No pasa nada No Más gente Con Cosas que pinchan No Por favor Vamos a palmar Señores Corre Siempre ponen Estas cosas Siempre me las como Corre hacia delante Y acéptalo Que sea lo que Dios quiera Madre mía No voy a llegar De verdad Sin coñas No me lo puedo yo De creer No Ahí está Peppermann Tiene que ser el último Estamos casi En la entrada No tío No me lo puedo yo De creer Lo hago a posta Y no me sale Todo es por los huecos Esos en los que hay que agacharse No me sale agacharme Qué patético Qué mal Ah no puedo reiniciar El nivel Daré la vuelta Al revés Es que no Quiere subir Por ahí arriba Esto ya lo he vivido Porque siempre hago lo mismo No habrá secretos En este nivel Verdad No tendría mucho sentido Creo que lo estoy Haciendo peor Que antes No estoy teniendo La velocidad Nunca Solo corre No sal Estoy haciendo exactamente igual Creo que me estoy tropezando En los mismos sitios Es absurdo No rescates al pepino falso Que no lo lanzan Nomás que disgustos Correr a veces Es un arma de doble filo Te sueles por todas las paredes Que no son Correr La presión Es mucha fuera Pero entonces Si no sepa Hace segunda vuelta El rango pesará Haciendo todo el combo Ya está Supongo Que bastante Sabes No Coge esto Podríamos que poder rescatar También a nuestro salami Sigue siendo el mejor personaje Me pica Uno de estos días Pasaré por ahí Y cuando ese día A ver si no me quedo atascado En esta parte Yo también Sabes Que había perdido Como 50 minutos Haciendo el monger No me he fijado Para nada En la partida anterior Los tiempos Como iban Bueno o sea que Ahora mismo voy Sin punto de referencia ¿Por qué no giras? Ahí Ignoremos a los enemigos No hacen falta Cada vez que pon una muralla De esa me la como Es que es garantizado Una última Primo Burg Para terminar Gracias Corre Vaca Lo curioso es que Esta mecánica Yo creo que era del primer piso No del segundo piso Por eso pensaba Que estábamos en el primer piso No del segundo Corre No es por arriba Antes no era por arriba Y ahora sigue sin ser por arriba Porque sigo subiendo por arriba Nos han contado alguna vez La definición de la locura ¿No? Intentar hacer lo mismo Una y otra vez Esperando que pasen Cosas distintas Pues eso Porque Tal cual Lo bueno es que Esta parte ya es casi automática Según que tengamos Un segundo mejor que antes Ya me vale Vale No es exactamente automática Pero casi Sí Tenemos Anda El conserje también No lo había visto antes Esta Nada Eso No me puedo creer Que me haya llegado Con un segundo antes Es el fin Eh Nueva ropa Que nunca me la cambio Pero bueno Vamos sudorosos De todo el principio del juego Mátalo Me pregunto si Hay distintos finales Dependiendo del rango O algo así Pero bueno Dios Es estresante A ver Esto es otra O sea Me parece mejor que los Sonic Tiene O sea Es una mezcla entre Wario Land 4 Y Sonic Porque igual que los Sonic Tienes que saber Algunas cosas tienes que saber Que están ahí Antes de que estén Porque has jugado al nivel antes O si no te las comes Es casi inevitable Es un juego más para rejugar Que es mejor rejugarlo Que es la primera vez seguramente Porque te ves venir las cosas La primera vez es como No veo lo que está ocurriendo Yo En primera vuelta Es muy complicado Hacer las cosas En este juego Yo creo Igual que en algunos Sonic Algunos Sonic Algunos Sonic Es frustrante Porque es que es La primera vez Voy a hacer como el culo Y luego ya la segunda Si eso puede ser Que haga algo Lo malo de este juego Es que los secretos Están bien escondidos Macho Y me toca las narices No encontrarlos Y es como Jotio ¿Dónde estarán? Y me estresa Pero bueno De hecho está El juego salió este año El juego salió hace Unos meses No muchos meses Pero cuando No estaba haciendo Ningún vídeo Porque estaba con Cosicas Así que Me Me lo salté Que no me lo salté O sea Estaba esperando Que saliera Cuando eso Pero luego Cuando salió Apenas lo puedo jugar Pero bueno Ahora ya está Cinco o seis meses Al final Ha pasado ya el tiempo Una cosa Pero bueno Ya se queda hecho Y hemos hecho Un rango S Y un rango P Con eso me vale Para demostrar Que podría hacer Un rango P En literalmente El nivel más fácil Del juego Después de tres o cuatro Intentos Pero en los demás Ni siquiera te crees Que lo voy a intentar No ahora No No O sea Si tuviera más tiempo Y yo solo Sin tener que hacer Un live stream Pues a lo mejor Lo haría Pero no es una cosa Para hacer en directo Encima Con la presión Nada No Quita loco Hacemos como que hubiera podido Y ya está Sabes Hacerme en todos los niveles Rango P ¿Os lo creéis? No Yo también me lo creo Esto es confiar En uno mismo Y quererse verdad Y sale todo de verdad De deporte Pues eso Pero bueno El juego está chulo El juego mola El juego está guay O sea A ver Solamente jugué a Wario Land 4 Cuando lo jugué Porque estaba esperando A que saliera este juego Esto es de Patreon O es de algo así No sabía que tenía Patreon Y es curioso Porque ya digo Seguí bastante El desarrollo del juego Podía haberle Podía haberle Metido dinero a esto No sé por qué pensaba No sé por qué no pensaba Que tuviera Patreon Si ahora todo tiene Patreon Se me pasó Bueno da igual El juego está comprado después Así que eso Y este juego Lo jugué Ya digo Hace Tres o cuatro años No me acuerdo Cuando fue En un Saje En un Sonic Amateur Game Expo De los que hacen Todos los años Que por cierto El de este año Es dentro de muy Muy poquito Ahora todo tiene Patreon O Kickstarter Seguramente fueron Kickstarter No lo sé También hay otro juego De esta vaina Que va a salir Dentro de poco Me parece que se llama Me acordaré Anton Blas O algo así No sé si tendrá Eso Patreon tampoco Podía haberlo mirado Que también es mucho De este estilo No de este estilo Es más del estilo Wario Land 4 Pero bueno También tiene que estar Por salir Al final distinto Tiene poca diferencia Pero si quieres hacerlo Tienes que coger Todos los ingredientes Secretos Sabía yo Que los ingredientes Secretos Tenían que ser Para algo Y los he querido Conseguir Pero me he saltado Mínimo 4 o 5 Así que con eso Ya la cagué Pero bueno No sé si se pueden Saltar los créditos No sé si quiero Saltar los créditos A lo mejor hay algo De todas formas Como es el último Día que vamos a hacer Pizza Tower Se puede dejar Por cierto Esto no tiene nada Que ver ya con Pizza Tower Pero mañana no va a haber Live stream A ver el domingo Pero en principio Mañana no No voy a estar O sea que va a ser complicado Pero el domingo sí Lo que no sé Si hoy nos dará tiempo A lo mejor Podríamos echar Un ratico Al Al The Room Pero es que no sé Si voy a avanzar En el The Room hoy El lobby del espacio Ok Guay Hay algo después Es que a veces Puede ser Vamos a dejarlo Poderíamos jugar a la caja Que hace tiempo Que no jugamos a la caja El domingo No creo que hagamos Multi A lo mejor La semana que viene Mañana por la noche A lo mejor Sí que estoy A lo mejor Podríamos hacer Live stream De algo multijugador Pero no sé Fociré algo Supongo Pero tampoco Tengo una preparada El servidor De hecho El Roblox 2 Infinity De vez en cuando Lo pongo Pero es que a veces Tengo que reiniciar El ordenador O tengo que Se cierra el servidor No está subido siempre Pero ha estado subido Bastantes días Lo puedo dejar El fin de semana A lo mejor abierto Por si queréis farmear Pero lo malo Es que no sé Si va a hacer Otro día Son Roblox 2 Infinity Porque después De lo que viene siendo Hacer el modo difícil Tampoco hay nada nuevo Tampoco hay nada nuevo O sea que Lo más O sea Lo que hemos hecho Ya es todo el contenido Que tiene el juego La dificultad difícil Sí que mire un poco Como era Los enemigos Se atacan un poco Más rápido Y ya están movidas Pero realmente Es lo mismo otra vez No hay nada nuevo Todavía Espérate Me pone que ahora mismo Que me lo salte Pero Si ya han pasado los créditos ¿Por qué me lo puedo saltar? La música ha cambiado No entiendo si esto Me lo puedo saltar ¿O no me lo puedo saltar? Me lo voy a saltar Si no ocurre nada En los próximos Tres segundos Se están repitiendo Los enemigos de fondo ¿Verdad? Fuera Ah Fin El juicio final De pepino Ah ¿Me va a dar un rango general O algo? 81% torre No está mal Nada Ni fu ni fa Véste la porra Ah Pero me parece Que si hacías mal rango A lo mejor te decía Alguna otra cosa Si haces buen rango Tiene que decir algo guay Pero si dices Si a lo mejor te saltas Un huevo de ingredientes Y todo eso Seguro que te da un rango Del palo Pero ni fu ni fa Casi es peor Siempre se podría Abajo ahora me ponen Sin juicio Siempre se podría mejorar A lo mejor vuelvo Al pizza tower Yo por mi cuenta Porque el juego mola La verdad es que siempre Lo bueno es que Hacer una partida Individual es rápido Hacer un speedrun Del 100% Si los rangos P's cuentan Para el 100% Que seguramente Tiene que ser Tiene que ser Chungueras Terminamos con la jump scare No Si dejas la pantalla Esta quieta Sin darle a nada Literalmente a nada Antes de esta pantalla Ahora que ya entra En esta pantalla Ya no puedo Hace un susto El personaje Pero nada más Vamos a quitarlo Vamos a ver si Da tiempo Hacer unas Cajitas a lo mejor Y Y ya Hasta el domingo Pero bueno Vamos a cambiar Venga se acabó Pizza tower Eso sí Nos vemos Adiós D Gracias.